y muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les saludan a un blog hace poquito venía yo cruzándome la lancha me vine de lo que es de ciudad barrio me viene en autobús y ahorita lo que acabo de venir me viene en carro supuestamente yo me iba a venir de carolina caminando hasta la lancha luego después apareció un samaritano y me dijo bueno yo voy para carolina para la lancha si quieres te llevo ok de acuerdo le dije yo me voy a llevar me llévame a la lancha y después de la lancha ya tome la lancha y mi objetivo era venir caminando de la lancha hacia cantón la orilla y decidí en ese pavimentado dije voy a voy a hacer lo que voy a tomar unos sandwich unos panes con jamón pero ahorita lo vamos a hacer luego después vino un samaritano me dijo para dónde vas él llevaba una cerámica él iba para la pitaya ok de acuerdo me dijo le digo te puedo llevar un ratito de acuerdo y llévame un poquito y me trajo un poquito luego aquí yo llevo un pastel este es un pastel un pastel para una niña ella me dio él me dijo así me dijo yo tengo dos hijas y espero de que de que espero que ese pastel no le llegue muy tarde a su a su a su princesa la que está ahí en la que le llevo el pastel ella se llama minta minta baragona una que vive al otro lado de la frontera y bueno él me trajo hasta la pita de ello bueno lo más adelantito en una quebrada voy a hacer mi espacio para hacer mi sandwich porque el objetivo era venirme caminando y traer mi comida al estilo americano y después llegó otro samaritano y me dijo ok para dónde vas pues sabe que mi destino es cantón la orilla no había llegado estaba en la pita caminé un ratito hasta ahí donde está la bajada del del seibón y después ya gracias a dios aquí me encuentro lo que es pegado a la iglesia aquí es el borde y ahorita lo que voy a hacer son mis cuatro mis cuatro tres sándwiches tres panes estos son los panes al estilo americano siempre el americano cuando cuando come cuando come sus panes voy a hacer tres cada uno ok lo voy a poner encima de esa camisa que esa camisa está limpia allí no sé vamos a hacer unos dos cada uno no más solo para para que ustedes vean los panes entonces bueno él va a querer dos dijo yo voy a querer él va a querer dos y yo me voy a comer otros dos y los vamos a comer un banano cada uno aquí lo voy a poner entonces yo decidí me recordé cuando yo llegué a eeuu y vi estos panes ricos que ellos me pusieron acá ahorita yo romperé romper esta cosa bueno lo voy a hacer con mis dientes porque mis dientes están así limpios ya lo rompí esta es salsa salsa de ketchup como salsa de tomate ok continuaré con los demás aquí poniéndolo luego este se llama jamón jamón de pavo le pusieron bueno le pusieron cerdo allí en virginia bueno pero está bien yo lo que voy a hacer de lo que es a recordarme los viejos tiempos cuando uno y donde quiera que donde quiera que ande siempre uno es bueno el objetivo es de hacerlo si usted hambre siempre guarde su comida póngalo aquí si ve que no 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 pudo le vamos a poner lo que es el jamón lo voy a hacer sencillo ahí está le vamos a poner uno más lo que pasa que él le di una orden que me tenía que traer jamón con queso y solo me trajo queso no me solo me trajo jamón entonces así que lo vamos a hacer siempre he sido como una persona un chef como el estilo japonés yo antes trabajé en un restaurante que se llamaba japonés el americano siempre le gusta probarlo así en que esto lo voy a hacer sencillo y sensible así como sencillo este salsa de tomate vean como lo estoy haciendo aquí mandé a mi sobrino que me lo arreglaran me trajera el queso entonces me quedó un poquito como decir no perfecto pero para matar el hambre eso es lo bueno ahí espero de que ustedes ahí espero de que ustedes cuando uno uno siempre donde quiera que ande no significa de que usted no va a comer bien siempre háganlo con ese amor con ese amor de de comerse los panes los panes como no todo el tiempo va a andar comiendo comida comida hecha a casa su objetivo es es caminar y le voy a poner otro entonces ese es lo que es el pan ahí está entonces ya después de eso siempre me gusta bueno voy a disfrutar primero el banano espero de que ustedes lo disfruten allí estoy aquí voy a comer el banano antes de comerme voy a comer el postre antes de eso voy a probarlo primero el banano que acaba de comprar el banano está muy delicioso está rico entonces este es el banano el sándwich solo le faltó nomás que fue el quesillo y un poquito de lechuga para que fuera al estudio sándwich de estados unidos y espero de que ustedes ven ahí tengo tengo seis panes mi sobrino dijo que va a querer dos pero yo sé que va a comer tres está muy delicioso el banano un banano caribe no sé si usted lo ve los trajes de carolina porque yo sabía que me iba a pegar hambre un buen provecho ahí el que todo el que me ve en tiktok no en mi canal youtube siempre me donde quiera que ande si hay posibilidades de que yo coma la comida es muy amable aquí yo disfrutando el banano ahorita voy a voy a probar mi lindo sándwich no lo voy a comer me voy a comer este que es más grande entonces allí buen provecho no más que aquí era muy pequeño el pan y de aquí del otro lado allí buen provecho a ustedes siempre mi objetivo era hacer mi comida donde quiera que viniera si lo podría hacer en el terrero yo lo haría entonces pues gracias a dios todo me salió perfecto gracias a él le confirmo siempre al día de que todo me salió perfecto y ya éste va a llegar a su destino final cuando yo termine allá entonces buen provecho ayer a todo el que me ve está delicioso el sándwich lo pueden ver ustedes en su casa bueno ahorita lo voy a ir a mi primo que a mi sobrino que se pruebe su banano y su pan ahí aquí le voy a poner el medio aquí le voy a poner el medio ok y ya